Quémalo, 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 quémalo Quémalo, quémalo, quémalo Vamos César Mándale, hijo Play, play, play Vamos Pitufo, tú puedes Pitufo Listo, listo, listo Brian, 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 nice Cuidado, Saúl, desde ahí Vamos Chelsea Nice banderas, nice banderas Vamos Chelsea Ayúdese todos Nice Brian, nice Brian Bien Brian ¿No ha descansado César? ¿No ha descansado César? No Vamos Chelsea, no se confía en Chelsea Vamos ¿Ves que el sol ya está más clarito? Vamos Chelsea ¡Faltan 10 minutos! ¡Faltan 10 minutos! ¡Faltan 10 minutos! Ya se ve bien raro, ¿no? Sí, se ve muy raro ya. Ya como que ya con bonosho. Ay Dios, pero yo... ¿Le agarran ustedes? ¿No? No, 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 no. ¿Vamos, Junior? ¿Vamos, Junior? ¿Vamos, Junior? ¿Vamos, Junior? ¿Vamos, Junior? ¿Va a llover? ¿En los de atrás?